Ya arrancamos, muy contentos con esta Feria Internacional de Turismo, es así, es la feria más importante de Argentina y Latinoamérica y también una de las más importantes del mundo. Vamos a estar trabajando ahí con la oferta turística de Puerto Iguazú, acompañando al sector privado y al Ministerio de Turismo de la provincia y en esta ocasión vamos a estar con el stand propio de Puerto Iguazú, un stand institucional de 88 metros cuadrados, maravilloso, donde queremos representar ahí el verde de Puerto Iguazú, la sustentabilidad, el agua de las cataratas, y donde dentro vamos a realizar diversas acciones junto con el sector privado, cada asociación y cámara ha preparado una acción para que el público en general, los operadores y la prensa por ahí, que pase por ahí, puedan disfrutar de nuestra maravillosa oferta. Siempre hemos apuntado la promoción desde el espacio local, pensando primero en el mercado nacional, luego en el mercado regional y también en el mercado internacional. En este caso es apuntar un porcentaje altísimo al mercado nacional, que es el mercado mayoritario acá en Puerto Iguazú. El turista nacional está todo el año en cataratas, y justamente ese es nuestro eslogan, cataratas todo el año, para que venga a visitarnos no solo los fines de semana largos, las temporadas de verano o en vacaciones, sino que puedan hacerse escapar a los fines de semana o en cualquier época especial, a través de eventos, pueda venir. Entonces es un punto muy importante y que va a jugar de manera muy positiva para que nosotros podamos llegar y superar este 1.400.000, por lo menos este año. También queremos aprovechar para realizar docencia respecto a este tema de conectividad, porque se vienen ya en el transcurso de este año dos nuevas compañías aéreas, que son Flybondi y Avianca, que van a comenzar a volar. El año que viene tenemos la confirmación de Aerea Europa con un vuelo internacional, algo maravilloso para nuestro destino, que va a marcar un cambio a partir de la llegada de ese vuelo. Y es importante en la feria aprovechar para hacer docencia, enseñar sobre esta conectividad, para que los operadores a la hora de diagramar sus paquetes turísticos tengan en cuenta esa facilidad en cuanto a tiempos, a tarifas, a comodidad de los pasajeros y que el cliente final también lo tenga. Así que vamos a hacer un esfuerzo también, ya tenemos preparada una acción respecto a poder enseñar sobre la conectividad futura de Puerto Iguazú. ¿Cuál es el protocolo de presentación de esta Feria Internacional de Turismo? Que comienza el sábado. Comienza el sábado 28 y domingo 29, va a ser a las 15 horas. Es abierta para el público en general estos dos días, así que esos días son las acciones que vamos a estar apuntando al público en general. Es el público que hay que trabajar para generar demanda hacia el destino turístico. Y lunes y martes, a partir del mediodía, trabajo con profesionales, operadores, agentes de viajes, prensa y estudiantes avanzados de turismo. Así que vamos a estar los cuatro días al 100% ahí en la rural, en Palermo, para que nuestra oferta se encuentre al 100% representada. Gracias. 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 Gracias.